... Espacio para los consumidores aquí en Visión 7 Mediodía. Recibimos como todos los viernes a Augusto Costa, Secretario de Comercio. ¿Cómo te va Augusto? ¿Qué tal Augustina? ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. Lo presentaron ayer este sistema de monitoreo de abastecimiento. Simona, contemos de qué se trata. Sí, ayer con el Ministro anunciamos el lanzamiento de este sistema que lo que va a permitir es evitar situaciones de faltantes permanentes de algunos productos como se observó que ocurrió en el verano con algunos productos de higiene femenina o algunos otros y a partir de ahora del lanzamiento de este sistema los consumidores van a poder informar a la Secretaría de Comercio a través de una página web que va a estar alojada en la página de la Secretaría de Comercio seguramente ahora va a aparecer el cartelito y en caso de que aparezca algún faltante permanente o sistemático, algún producto informándonos, nosotros a la Secretaría de Comercio vamos a poder averiguar qué está pasando con la provisión normal del mercado hacerle a las empresas las consultas pertinentes y eventualmente tomar las medidas para restablecer el abastecimiento. Claro, que es una herramienta para cuando faltan cosas en las góndolas. ¿Cómo funciona Simona y qué rol cumplen los consumidores? Tenemos placas para apoyar la explicación que vayas dando. Por un lado tenemos a las empresas que proveen los bienes y los servicios que en caso de que evalúen que van a tener algún problema de abastecimiento porque la demanda viene creciendo mucho porque tiene algún problema logístico, algún problema productivo nos alertan y nos informan anticipadamente ese potencial faltante para que nosotros también podamos tomar las medidas y generar que mejore el funcionamiento del mercado. O sea que estas son las tres opciones que tienen ustedes de enterarse por los consumidores, las empresas productoras o también las comercializadoras, quienes en los lugares donde puede haber algún tipo de faltante. Claro, por ejemplo, algún supermercado, alguna farmacia, algún comercializador, no le están entregando a las empresas la cantidad necesaria de los productos, nos alertan y nosotros también averiguamos qué está pasando con la provisión y evitamos los problemas. Porque acá, Agustina, el tema es evitar que falten productos porque además no hay motivos objetivamente en la economía argentina para que haya faltantes de productos que son sensibles y deviene el consumo masivo. Entonces, con este sistema, con la información que nos dan las empresas, con la información que nos dan los comercializadores, pero también, al igual que como siempre insistimos con Precios Cuidados, el rol que tienen que tener los consumidores para... A eso vamos, Agustina, con una placa, si te parece también. Los consumidores van a tener... ¿Cómo ayudan los consumidores? Van a tener un portal en la página de la Secretaría de Comercio donde van a cargar, si están encontrando en los comercios de su barrio, algún faltante producto, nos dicen qué rubro, qué empresa, hace cuánto es el problema, y nosotros con eso ya disparamos un pedido de información a la empresa y actuamos. Y acá, nosotros siempre confiamos en que en el mercado a veces aparecen problemas. Pero si también es una actitud de especulación o una especulación abusiva de las empresas, también vamos a tomar medidas y sanciones porque no vamos a permitir que se generen perjuicios a los consumidores de una manera deliberada. Entonces, eso también va a ser importante para que nosotros tengamos elementos. Claro, esto significa que una vez que se haga por cualquiera de estos canales la denuncia que ustedes la reciban, ¿cómo van a actuar como Secretaría? Y primero vamos a investigar, a ver si la denuncia es correcta, porque también se va a prestar a que muchos denuncien cualquier cosa, que falta helado en la heladería de mi esquina y eso puede ser un problema puntual. Obviamente esto es un sistema que tiene que ser fundamentado, que esté sostenido en el tiempo, que sean bienes sensibles, y que, por ejemplo, también, si uno va a la góndola y no encuentra el producto que compra siempre, la marca, pero está otra marca sustituta, tampoco es un problema de abastecimiento. En todo caso, una empresa está teniendo un problema y le está dejando del mercado a su competencia, pero se supone que eso se va a restablecer brevemente. Entonces, nuestra idea es que no haya rubros donde haya problemas de abastecimiento generalizado porque entendemos que no hay motivos. Buenísimo. Y ayer se hizo, además, un anuncio importante para Precios Cuidados respecto de útiles escolares. Sí, también anunciamos con el Ministro la incorporación a la política de Precios Cuidados de la canasta escolar, que en esta oportunidad está compuesta por tres grandes acuerdos que tenemos con los comercializadores. Por un lado, una canasta de 55 artículos con las grandes cadenas de supermercados que tienen 2.000 sucursales a lo largo y a lo ancho del país. También, en el marco de lo que es la red federal de comercio de proximidad, tenemos dos kits con los principales productos escolares a 65 pesos y a 100 pesos disponibles en los pequeños comercios. Y también, con una cadena que comercializa estos productos, todo moda, en 150 sucursales, tenemos un kit por 49 pesos y una mochila por 80. Es decir, hay diferentes alternativas dependiendo de donde uno hace las compras habitualmente. Sin embargo, hoy Augusto, un diario publica en Tapa que aumentaron muchísimo los útiles escolares. Sí, esos relevamientos siempre son capciosos y nunca reflejan del todo la realidad. Nosotros, del año pasado a ahora, con la canasta nueva, consideramos que el aumento promedio es de 23,9% en los productos de la canasta y uno lee en los diarios que subieron 50, 42, 45%. En todo caso, lo que tienen que hacer los consumidores es que tienen alternativas a precios cuidados para evitar abusos y para evitar que cobren de más por los útiles escolares. Augusto, como siempre, gracias. Muchas gracias, Agustina. Hasta la semana que viene. Nos vemos el próximo viernes.